Yo, Verónica, oye, ¿no te parece raro que Minico no haya venido a recogerme? O sea, digo, ¿no? Ya se le debe haber pasado. Total, lo de la chiquita de al frente era solamente para sacarme... Verónica, Nicolás no quiere nada contigo. ¿Qué dices? Perdona que te lo diga así, pero es mejor que no te hagas ilusiones. ¿Y tú cómo sabes, ah? Él me contó. Me dijo que te dijera que ya no lo persigas. ¿Estuviste hablando con Minico a espaldas mías, traidora? Él vino y yo solo cumplo con decirte lo que me dijo. No te creo, no te creo nada, mentirosa. ¿Crees que no me he dado cuenta? Tú te mueres por Nicolás, pero ¿sabes qué? No me lo vas a quitar. ¿Qué? Así. Es más, no se va a quedar esto así. Voy a encargarme que te quedes sin amigas. Voy a decirle a todo el mundo que eres una traidora. Y algo más, no me vas a quitar a Minico, ¿entiendes? No vas a poder conmigo. ¡No puedes! Verónica, tranquila. Escúchame.